Música Cuando soigas tristeza Y no puedas jamás Cuando haya un vacío Que no pueda sonar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no me espera Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Mi amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Con ello me amó Te doy a mi Dios Yo nunca te voy a faltar Te doy a mi Dios Tu corazón No te voy a llorar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si sientes frío Si sientes frío Si sientes frío En tu corazón Si sientes frío En tu corazón Hasta ya no me espera Hasta ya no me espera Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar